Hoy, como antechomodón, que quiso de amor, buscando la felicidad. Y me pudo con el Dios, que se fue el juez de Dios, la obra lo ha perdido. Y me duele recordar, la buena soledad, que se fue como el río. Y hoy, como antechomodón, que quiso de amor, buscando la felicidad. Y hoy, como antechomodón, que quiso de amor, 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 como antechomodón, que quiso de amor. ¡Adentro! ¡Yijú! ¡Bueno, bueno! ¡Yijú! ¡Yijú! ¡Si la madre dejó! ¡Yijú! ¡Bueno, bueno! ¡Yijú! ¡İjú! Y en el cielo eso de mi red mugenó y lo miró, que oscurece en todo un hicharito! ¡Uy no! ¡Iijú tenia a buscar! ¡Y correrme a alcanzar! ¡Para olvidarnos de la ciudad! La vida es rico a separar, la tierra y después va a separarlo a más.